Con razón, abrigas tu maldad Quiero vivir o vivir para entenderse mayor En tu fatal, perversa, maldidad Sé que los sueños no hacen tus mil distracciones Soportar fiesta para ver en tu final En tu cara, con todo lo que has hecho a mi fe Tu día son con carros, para vivir en tu vida Toda la satisfacción, pero ni a ver, que es así Y todo será Miega que acabo más humilde Ante que, si no digan un reproche De la felicidad de tu amor Yo delinqué De soja más De soja más De soja más De soja más ¿Cómo se llama? El bar de Samuel Bravo Rebecazada cantando En un tiempo No De ese Pablo Casas De ese Pablo Máximo Bravo Ah Ese, claro De don Pablo De mi barrio me fui Sangrando el corazón Sangrando el corazón Máximo Bravo Presidente Él aguda Máximo César Man Máximo Al personal La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide, 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 que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide, que te pide, que te pide, que te pide, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, que te pide, que te pide, que te pide, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide, que te pide, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. La lágrima perdida sin carácter, pero tu barro miro se cae, que te pide. Tiene varias cosas de... ¿Cómo es? A ver, a ver, fíjate.